muy bien amigos pues bienvenido a un vídeo más del ariostino pues el día de hoy por acá nos encontramos en el bello lugar de mis coviejo bien pues por acá andamos con la familia bueno ellos están retirados hasta allá van recorriendo todos esos bellos lugares muy bien pues por acá andamos con la familia solo que ellos andan en otra parte muy bien así que los invito a que me acompañen a dar un recorrido en este bello lugar de los mayas verdad por eso le dicen mis coviejo pues todo esto miren nada más pues estos fueron hechos de nuestros antepasados de los mayas pues es bien bonito la historia de este bello lugar así que acompáñenme a dar un recorrido en este lugar así que saluditos para cada uno de ustedes los quiero mucho y los invito que me acompañen muy bien pues miren nada más este es el bello lugar de mis viejos pues ahí anda en la familia hasta allá está aquí la estamos pasando súper súper bien con la familia pues hace rato hicimos un almuerzo ya almorzamos pues ahorita venimos a dar un recorrido por acá miren nada más pero qué hermoso el paisaje es que fueron hechos por los mayas verdad es que hermoso sinceramente este es el centro aquí donde es jugaban donde se hace este ceremonias mayas ahí se hace la ceiba miren ahí se quemaban las candelas o no sé verdad donde se hacen las ceremonias mayas verdad muy bien pues voy a bajar porque antes que se va a subir la nena conmigo se va a caer no 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 vamos 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 yo ya voy miren qué hermoso lugar muy bien pues voy a subir allá en una de las pirámides gemelas pues ahí están nuestros paisanos nuestros amigos ahí tomando selfie para subir el facebook instagram no ves guau qué bonito lugar en serio y es bien hermoso muy bien pues por acá voy subiendo en una de las pirámides gemelas no me caigo todas las pirámides gemelas no me caigo se queda miedo miren amigos pues ya subí arriba de unos ya subí arriba de unos de las pirámides gemelas no ves que hermoso de esos veos paisajes wow que hermoso lugar muy bien amigos así que saluditos para cada uno de ustedes espero que se encuentren muy bien así que les hago la cordial invitación a que se suscriban a mi canal como Lario Sino para más videos así juntos vamos a conocer más lugares de nuestro bello país que es Guatemala así que dejan sus comentarios desde que país nos miran para mandarle saludo dejan sus comentarios que les parecen estos beos paisajes pues ya en el ando corriendo wow sinceramente se ven hermosos estos bellos paisajes miren nada más más por allá hasta hay casas pues es bien fresquito estar por acá verdad porque ya que ya no hace mucho calor como hace rato pues hace rato si hacía mucho calor ahorita no mucho ya no voy a dar otra vuelta por allá porque ya me cansé pero si es bien bonito pero si es bien bonito miren pues por allá hay otra pirámide es bien grande también pues la verdad amigos es bien grande este lugar es bien hermoso muy bien pues por acá estamos muchachos verdad que quieren subir pero no se animan ahí viene aquí miren vamos a ver como va a subir bien velado subiste apurate viene la nena te da miedo bájate entonces muy bien que sé Kimberly no se animó no se animó vamos muy bien amigos pues por acá estamos todavía ya se nos está haciendo tarde pero aquí vamos disfrutando esos nuevos paisajes así que hace mucho calor miren nada más esas cabañas wow sinceramente es bien hermoso miren pues allá pasa la carretera que va hacia la capital miren estos viejos paisajes que hermoso en serio muy bien amigos pues solo aquí nada más llega nuestro recorrido por el día de hoy verdad pues así que suscríbanse a mi canal como Lariosino para más videos pues les tengo más videos en mi canal así que juntos vamos a conocer viajar estos bellos lugares verdad miren pues por acá está el o sea la mapa o no sé verdad pues ahí miren wow miren nada más solo que está cerrado no podemos pasar ahí si no estoy mal pues es la mapa de los mayas verdad donde tienen construido los pirámides donde ellos habitaban antes pues ahí está el mapa es bien hermoso wow sinceramente pues está hecho de piedra si no estoy mal es una piedra bien grandísima pues ellos lo detallaron pues es bien bonito wow 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 que bonito espero que ahora nos acompañe a Fernando a casa miren pues esos son los Nahuales o sea el signo de los mayas donde este luego de eso tienen nombre verdad enero febrero marzo abril donde ellos nacen la fecha verdad pues ellos ya todo la vida de hoy es verdad ya tiene significado pues estos son los signos de los mayas miren nada más pues ahí está la cara de los mayas wow sinceramente es bien bonito bien hermoso conocer pues estos bellos lugares viajes viajes viajar verdad porque no sabemos cuando este nos vamos de este mundo miren que bonito que bonito son los signos Nahuales miren pues ahí el don por acá vive si no soy mal ahí está su casita ahí va a cocinar no le da miedo muy bien amigos así que si Dios nos permite nos vemos hasta el próximo video verdad pues no olviden compartir con sus amigos para que ellos podrán disfrutar nuestros videos miren pues por acá está algo aquí ya estás viviendo trabajando pero aquí te quedas esa es tu casita si no te da miedo oh son dos yo pensé que solito ay 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 si pues es grande ajá es bien bonito si todos pirámides este gemelos si es bien bonito ajá y aquí tienes luz no aquí cocinas ay ay si hay que trabajar para ganar el pan de cada día ajá porque uno se queda en la casa no hay comida sí sí claro ajá ahí nos vemos ahí te cuidas mucho somos de joyada pero de una aldea ajá sí ajá venimos lejos gracias quizás venimos otra vez aquí este año o el otro sí pues ahorita no podemos conocer todo ajá solo es una parte es bien grande ajá y se cuida mucho ajá gracias muy bien pues por acá el don dice que está trabajando verdad como le decía verdad pues hay que ganar el pan de cada día hay que luchar mientras uno está vivo muy bien pues por acá este ya nos vamos para la casa porque ya es tarde verdad así que nos vemos hasta el próximo video